Las navidades más duras de la familia Campos Este 2018 ha sido uno de los años más complicados de la familia Campos. Han atravesado unos duros momentos a lo largo de los últimos 12 meses, varapalos que, por desgracia, les han colocado en la primera fila de la escena mediática. Los hospitales se han convertido en casi la segunda casa de María Teresa. Terelu y Carmen, que pese a la adversidad se han mostrado más unidas que nunca. Se despedirán de este año en su hogar, ese en el que tantos éxitos y alegrías han cosechado, pero al que ahora tendrán que decir adiós. Será en unas semanas cuando la presentadora inicie su mudanza y... Aunque por el momento tanto la matriarca como sus primogénitas se muestran muy esperanzadas, lo cierto es que son muchos los frentes abiertos que las Campos han tenido este año. Contratiempos que dan como resultado una de las navidades más difíciles que se recuerdan en la casa de la mítica presentadora y que Luke desgrana a continuación. La repentina operación de María Teresa Campos María Teresa Campos asustó a todos sus seguidores cuando el 20 de febrero tuvo que ser intervenida de urgencia en el Hospital de la Luz, Madrid. El diagnóstico, suboclusión intestinal secundario a un cuadro de adherencia. La presentadora ya había mostrado severas molestias estomacales durante su viaje a Latinoamérica que hizo junto a Terelu, Carmen y Edmundo y que sirvió grabar varios capítulos del Real Atilas Campos, todo ello desembocó finalmente en una intervención quirúrgica inesperada. Pese a que la periodista parecía estar lista para volver al trabajo tras recuperarse del ictus que sufrió en mayo de 2017, este nuevo infortunio significó su regreso al hospital. Una dolencia de la que se repuso y que se quedó, por fortuna, en un gran susto. Terelu vuelve a tener cáncer. Sin lugar a dudas, este ha sido el gran mazazo para la familia Campos este año. La noticia de que Terelu Campos volvía a padecer cáncer de mama conmocionó a todo el país, dada a la gran presencia televisiva que ha tenido la también presentadora en los últimos años. El 11 de julio Terelu era sometida a una operación quirúrgica en el Hospital Fundación Jiménez Díaz de Madrid para eliminar varios tumores, lo que hizo que toda su familia se volcase por completo. Dos días después la hija de María Teresa Campos era dada de alta y salía del hospital acompañada por su madre. Una enternecedora escena que los medios recogieron y que se ha repetido a lo largo de las últimas semanas. Carmen se convirtió desde el minuto uno en el bastón donde Terelu se apoyó, mientras que la que fuera reina de las mañanas dejó atrás su faceta de estrella de la televisión para ejercer de madraza. Un durísimo momento en el que estas tres mujeres aunaron fuerzas. La dura recuperación de Carmen Borrego tras su cirugía estética. Una vez mitigada la situación de Terelu, que se recuperó bastante bien de su operación de cáncer de mama, el show debía continuar. Las Campos habían acordado con la dirección de Surialat y las Campos que se someterían a varias operaciones de cirugía estética para mejorar su apariencia física. Terelu, que tenía previsto realizarse una lipoescultura, abortó misión por motivos obvios, mientras que Carmen quiso abandonar decir adiós lo de patito feo para convertirse en cisne. El 29 de agosto Borrego entró en quirófano para eliminar su prominente papada y rejuvenecer su mirada, unos arreglos a los que se le suman el rediseño de sonrisa al que se había realizado semanas antes. Tan solo 15 días después a salir de su operación, la pequeña de las Campos reapareció en televisión mostrando su nuevo aspecto. Una Carmen rejuvenecida volvía a la pequeña pantalla, momento aparentemente feliz que muy pronto se esfumó. La colaboradora de Salva me contó poco después que no todo había sido un camino de rosas. Me arrepiento de haberme operado. El resultado no me gusta tanto en mi casa como cuando me vi en la tele, confesó Carmen Borrego. Un sentimiento que se fue mitigando poco a poco cuando comprobó que los resultados de dicha intervención mejoraban conforme pasaba el tiempo. La compleja mastectomía de Terelu Terelu lo tenía claro, no quería volver a pasar por lo mismo. La presentadora hizo público que se iba a someter a una doble mastectomía para evitar padecer por tercera vez cáncer de mama. Una compleja operación que meditó bastante y que finalmente se realizó el pasado 6 de octubre. La intervención se alargó más de lo esperado y es que además de amputar el tejido mamario de sus pechos, se le realizó una reconstrucción de senos. La recuperación de Terelu era lenta y dolorosa, y es que entre drenajes y medicación la colaboradora parecía no avanzar. Tras pasar unas complicadísimas semanas, la hija de María Teresa Campos tuvo que volver a ser intervenida el 19 de noviembre. Los tejidos de Terelu no estaban cicatrizando y su estado era cada día peor, motivo por el que se le tuvieron que hacer injertos para así favorecer a su recuperación. Por el momento, la periodista se mantiene alejada del foco mediático, un tiempo que está aprovechando en volver a recuperar su vida normal. María Teresa Campos y su difuso futuro profesional Pese a que la gran preocupación de María Teresa Campos en los últimos meses ha sido su hija Terelu, el aspecto profesional ha sido una de las cosas que también la han inquietado. Han sido muchas las ocasiones en las que la presentadora ha manifestado sus ansias por volver a la pequeña pantalla, petición que por el momento no ha sido atendida. Además de todo esto, cabe destacar que la malagueña firmó en abril de 2017 un contrato de larga duración con Mediaset España. Acuerdo profesional que está a punto de terminar. Nada se sabe sobre el futuro profesional de la que fuera la reina de las mañanas. Lo que sí está claro es que María Teresa Campos desea poner el broche de oro a su exitosa carrera profesional con un proyecto que, hasta el momento, parece no llegar.